A continuación, se da inicio a la conferencia de prensa del señor Presidente de la República, Martín Vizcarra. Acompañan al Jefe del Estado, el Presidente del Consejo de Ministros, señor César Villanueva, y el Congresista Gilbert Violeta. A continuación, palabras del Jefe de Estado. Tengan todos ustedes muy buenos días. Voy a dar un pronunciamiento de Presidencia de la República. Mi gobierno rechaza enérgicamente los casos de corrupción, tráfico de influencias y otros delitos en los que estarían involucrados miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y del Poder Judicial, así como otros que pudiera existir. Estos graves hechos demuestran que la corrupción continúa enquistada en el país, como lo he podido comprobar en los 100 primeros días de mi gobierno durante mis viajes a lo largo y ancho del territorio nacional. Frente a ello, ejerceremos nuestra responsabilidad con la patria. En primer lugar, exijo una investigación que vaya hasta las últimas consecuencias y que se realice con celeridad para que se sancione severamente a los responsables de estos actos vergonzosos y repudiables. Al margen de las investigaciones en curso, pido al Congreso de la República aplicar el artículo 157 de la Constitución Política, que señala que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura puedan ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso. Al mismo tiempo, insistiremos en la aprobación en el Parlamento del proyecto de reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, presentado en julio del año pasado por la Bancada de Peruanos por el Cambio, a fin de mejorar su composición y funcionamiento. No es posible que la institución encargada de nombrar, ratificar y destituir jueces y fiscales se vea contaminada por graves hechos como los conocidos en los últimos días. Hace una semana, acompañé al alcalde de Ayacucho a presentar una denuncia por presuntos actos de corrupción por parte de funcionarios públicos. Esa es una clara señal de que alentamos y nos ponemos al frente de la lucha contra la corrupción. Pero no bastan solamente los esfuerzos del Ejecutivo, cada poder del Estado debe hacer su parte, no se puede reaccionar de manera tibia, lenta y burocrática. La lucha contra la corrupción es hoy y es a fondo. Por eso he convocado al Consejo de Estado hoy al mediodía para tomar acciones y decisiones conjuntas que pongan fin a los casos de corrupción que resultan inaceptables para el país. Ya están los cargos con la convocatoria para la reunión del Consejo de Estado que vamos a tener a las 12 del día aquí en Palacio Gobierno. Es lo que queríamos dar a conocer a todos ustedes y por su intermedio a toda la población de nuestro país. El Perú primero. Gobierno del Perú.